Nos encontramos nuevamente a través de esta columna de opinión para Tambline, siguiendo la ruta de Cobreloa. Y precisamente queremos hablar de lo que aconteció en la fecha número 32 en las alturas de Calama, en el estadio Zorro del Desierto, donde Cobreloa logró vencer por la cuenta mínima con gol de Maximiliano Cerato en el minuto 16 del primer tiempo, con un magistral pase del Nico Maturana, que abrió la cuenta y ese fue el resultado que se mantuvo durante todo el partido. Un partido que desde el punto de vista táctico se estableció de la misma forma, 4-3-3, lo que hizo un partido en el cual se anularon muchos estos equipos, donde pocas variantes se vieron. Cobreloa, sin mostrar los mejores pergaminos, sin mostrar sus mejores virtudes, logró sumar de tres puntos, donde Temuco hizo partido, Temuco tuvo opciones de que esta historia fuera distinta, sin duda alguna. Temuco es un equipo que comenzó el campeonato haciendo una muy buena performance, pero que en el transcurso de este torneo se fue desinflando. Pero un equipo que tiene jugadores como para hacer el partido que le hizo a Cobreloa. Cobreloa hay una política que ya se está instalando y que es muy peligrosa, que no se ha dado la posibilidad de ser tan determinante, pero que sí, al término de los últimos partidos que le queda a Cobreloa, puede generar complicaciones. Y más que eso, ¿no? El tema de las tarjetas rojas ya no son hechos aislados, es una política. Todo este torneo de Cobreloa se ha llenado de tarjetas amarillas y rojas que condicionan, condicionan severamente un partido. Y estos dos que quedan, uno piensa que efectivamente el entrenador, en este caso Astorga, tiene que acentuar ese tema. No es tan solo lo futbolístico, no es tan solo la mentalidad, es también la estrategia para enfrentar partidos que son realmente decisivos. Cobreloa hoy día ha hecho hasta aquí un muy buen trabajo. Al margen de los resultados, el fútbol tiene esos elementos, esos ingredientes, pero Cobreloa ha hecho una muy buena labor. Así se ha demostrado con las distintas situaciones que le ha tocado enfrentar al cuerpo técnico. Bajas, tarjetas, pero aún así ha tenido un equipo que ha podido ir remontando y enfrentando los desafíos. Lo de Calama generó un tema muy puntual, ¿no? Generó que Cobreloa, al ganar, queda en la segunda posición tan solo a un punto de Magallanes. Lo que le toca a Magallanes, en este caso, es enfrentar este jueves en la tercera región del país a Deportes Copiapó, donde hay esperanza de que Copiapó le quite puntos a Magallanes. Si bien es cierto, Magallanes viene haciendo un trabajo realmente extraordinario en términos futbolísticos y de rendimiento. Deportes Copiapó nos encontramos con un equipo bravo, y ahí está la esperanza del equipo de Correloa. Luego, este mismo equipo Magallanes tiene que enfrentar a Rangers de Talca, que también tiene interés en permanecer, entrar a esta liguilla, y por lo tanto se va a jugar su opción, se va a jugar su chance. Para rematar con Recoleta, que es un equipo débil, por lo tanto, Correloa, si es que existen opciones de que Magallanes en red de puntos, son estos próximos dos partidos que Magallanes tiene que enfrentar. El de Recoleta me parece que sería un trámite para Magallanes, por lo que uno ha visto en cancha, pero eso es solamente lo que uno ve, el fútbol también puede ser otras cosas. Pero lo cierto está, repetimos que las esperanzas de Correloa es seguir ganando los partidos que le quedan estos dos que le restan a Correloa, que es ante Arturo Fernández Vial este fin de semana, y remata con Santiago Mornin, la última fecha. Por lo tanto, esos dos partidos que Correloa los tiene que ganar. Magallanes, repito, las esperanzas están en estos dos partidos que le quedan, Copiapó, Grandes de Talca con Recoleta, creo que eso sería una historia consumida. Pero ahí están las expectativas de que Correloa todavía no renuncia a la opción de ascender primero. ¿Cuál es el problema que uno puede observar? Que Correloa, con esta fecha que tuvo descanso, no se le vio el mismo fútbol. Costó retomar, a Correloa le costó retomar en este pasaje con Deportes Temuco, había instantes donde había un fútbol muy anulado, no estaba ese fútbol que Correloa estaba acostumbrando a la hinchada, a los que vemos el fútbol. Y eso se debe a que esta fecha siempre es muy matadora, porque bajar el ritmo a la máquina que lleva, el tren que llevan los equipos, bajárselo, complica. Por eso es que esto de quedar segundo es algo que puede complicar. Por eso es que Correloa va a agotar todas las instancias para llegar y clasificar ascenso directo. De esperar, ya sabemos que hay historia en este sentido, ¿no? El caso que pasó un par de años con Cobresal, donde Correloa hizo también una gran campaña, pero Correloa ganó la liguilla y luego venía con el motor caliente y eso terminó en que subió Correloa y no Correloa. Así que esperamos que esa situación no se repita. Por lo tanto, Correloa, queremos expresar que Correloa viene haciendo una muy buena labor y lo que tiene que mantener es precisamente un trabajo estratégico hoy día para enfrentar estos dos partidos y que la hinchada ha estado, pero constantemente en este último partido, más de 6.000 espectadores apoyando al zorro, donde hay mucha expectativa. Crece la expectativa de que esta instancia, este año, es el año de Cobreloa.